Uno de los paneles que más me ha emocionado, Lalo, ¿qué dices? Creo que es un tema que me emociona mucho presentar también por la calidad de personas que vamos a tener. O sea, son unas mujeres excepcionales que aportan muchísimo al ecosistema cripto. Lo hacen algunas desde el arte, algunas desde comunidad, algunas desde operaciones. Y unidos hacemos un mejor trabajo todos. 100% y el objetivo de este panel es hablar de la relevancia y la inclusión en el espacio cripto. Y vamos introduciendo a los speakers, lo va a modelar Anatec, Anatec de Gerbau y espacio cripto. Gracias. A mí, tengo el placer de presentar a una gran amiga que ha estado en Espacio Cripto, es una gran artista, es muy divertida y siempre habla con la verdad. Hola, Lu. Un aplauso para Hola, Lu. Luego, la siguiente es una persona que está construyendo una de las comunidades de mujeres en México que está creciendo más rápido, Metagals, Pau Corral. También viene una gran amiga que hicimos click muy rápido, es una gran artista, sabe crecer comunidades, sabe hacer arte, sabe de temas de NFTs, Web3. Tenemos a Mila de Humankind. Buena, Mila. Gracias. Y por último, una de las personas más curiosas que conozco, amiga, amiga personal, Paola Herrera. Y sin más, me encantaría dejarlas con este panel. Ana lo va a moderar y va a ser un panel, yo creo que de los más importantes que vamos a tener hoy. Va a quedar en el streaming, así que lo van a poder repetir. Súbanlo a redes. Creo que es uno de los paneles más importantes del día. Y sin más, los dejo con Ana y con las chicas. Súper, pues muchísimas gracias Lalo, Abraham, a Espacio Cripto por este espacio, a todos ustedes que están aquí. Me emociona muchísimo este tema y la neta compartir con ustedes, mujeres súper fregonas y súper poderosas. Me encantaría que nos platicaran sobre ustedes. Mariana, cuéntanos en dos minutos sobre lo que haces, tu trayectoria. Dos minutos es un montón. Bueno. Pero hola a todos. Soy Mila, es mi nombre de internet. Hace rato conté que me puse el nombre de mi perro porque Mariana es muy largo para la comunidad internacional. Entonces busqué algo chiquito y nada, el nombre de mi perro es mi favorito. Entonces, Mila. Y bueno, yo trabajo en NFTs hace un ratito, tal vez como unos ocho, nueve meses. Yo soy diseñadora y trabajé como por siete años en el mundo del diseño y el UX. Y después de un ratito de estar ahí y de hacer arte, después de las seis de la tarde, cuando salía de trabajar, tuve esta oportunidad de dar un paso a dedicarme 100% a mi carrera artística y a hacer arte y a trabajar alrededor del arte. Fue un proyecto que se llama Robotos NFT y también después de eso, eso me fue abriendo las puertas a conocer personas y a poder contarle al mundo como qué es lo que quiero hacer como artista, qué cosas me interesan. Y eso me llevó a hacer mi pieza Genesis con la revista Time. Estuvo muy cabrón, estuvo muy emocionante y nada, eso hago ahora, hoy. Dibujo un ratito y otro ratito. Estoy en la comunidad y le ayudo a Pablo a operar robotos. Y ahora también estoy enseñándole a las personas a usar bueno. Tengo esa meta de hambordear dos millones de artistas. Sí, que quieres hambordear a artistas en NFTs, ¿verdad? Muchísimas felicidades y mil gracias. Por acá, Paola, nos das una introducción sobre ti, porfa. Claro, muchísimo gusto a todos. Un poquito de mí. Yo llevo en el espacio de cripto aproximadamente dos años, entré sin querer. Entré a chambear a Bitso, que es el exchange de cripto más grande e importante en la TAM. Y cuando entré, como que yo estuve en un área de recursos humanos. Y ya que estaba ahí, como que dije, ahora que estoy aquí, necesito aprender y meterme más. Entonces, porque justo cuando entré, como que aún no era el famoso bull run del 2020. Entonces, como que de mi familia a amigos fue como, como no es una burbuja. Entonces, como que dije, tengo que aprender más, meterme más. Y en el momento uno en el que puse qué es este cripto, me enamoré. O sea, como que dije, ¿qué es esto? Esto es como que literalmente abre la puerta a la inclusión financiera en la mujer, la TAM, México específicamente. Entonces, me metí durísimo y platicando con Abraham, igual, con Lalo, como que dijo, está un poco mal explicado afuera. Entonces, como que empecé a dar pláticas en Bitso afuera. Entonces, como que ha sido un gran love story. Y ya me cambié a productos y hoy estoy como en la parte de operaciones y de producto, haciendo productos financieros entre CIFI y DeFi para México, Brasil, Colombia, El Salvador y Argentina. Entonces, como un poquito de todo esto. Y hoy, sin querer, por la curiosidad, como decía Abraham, estoy muy metida. Como empecé en explicar qué es la blockchain, Bitcoin, Ethereum. Y hoy ya estoy como muy metida en NFTs, como en la parte nueva que viene de gaming. Y siempre como yo me di cuenta que no estaba bien representado. O sea, en donde como que mayormente aprendí fue en Twitter. Y que como hay pura voz de puro hombre. O sea, como que necesitamos mujeres, un espacio en donde como que yo me sienta como que segura de cuestionar, de preguntar, de incluir amigas. Entonces, como que un poquito como que mezclo cripto, que me encanta. Y también como ya que estamos empezando la web, la web3 que está en esta construcción. Como que cómo puede ser un lugar en donde quepamos todos, ¿no? Entonces, como que eso es un resumen de mi historia en cripto. Genial, mil gracias, Paola. Y muchas gracias por todo lo que ya has hecho para incluir a más mujeres en cripto y web3. Y bueno, les presento a Pau. Pau, cuéntanos de ti. ¡Qué cool! ¡Qué amor! ¡Y bueno, wow! Trajiste porra, Pau. Sí, qué cool. Pues nada, yo soy Pau Corral. Creo que un poco de mi background, a diferencia de Pau, por ejemplo, que entró como a Bitso y como muy metida más en el mundo web3. Yo traigo un background muy web2. Yo hasta hace un mes, toda la vida había trabajado en lo que es digital marketing para diferentes industrias y diferentes enfoques. Desde B2B, B2C. Estuve trabajando un tiempo en L'Oreal, en American Express, ¿no? O sea, como banca muy tradicional. Y hasta hace un mes trabajaba en H&M. Y actualmente me dedico y formé hace un par de meses una comunidad que se llama Metagals. Que Metagals es esta comunidad de mujeres, para mujeres. Que lo que buscamos es crear este espacio seguro para que entre nosotras podamos platicar de temas web3, podamos aprender desde cero y que también podamos conectarnos, ¿no? Por ejemplo, muchas de las niñas que vienen a estas pláticas no saben lo que es una DAO. Y la idea es que podamos explicarles un poquito qué es y que vean qué es lo que les gusta y de ahí poderlas conectar con diferentes personas de la industria y de todo el ecosistema para que pueda haber un poquito más de representación. Y pues nada, eso es un poco sobre mí. Estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primer plática web3. Entonces, mucho gusto a todas. Todos, todes. Muchas gracias, Pau. Y felicidades para que se unan a Metagals. Y bueno, aquí tenemos a hola Lu. Lu, platícanos. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Me llamo Lu. Bueno, más bien me dicen hola Lu. Me llamo Luisa Salas. Soy artista, diseñadora y muralista mexicana. Un poco de mí, de background. La verdad es que yo estoy dentro del arte tradicional y arte comercial. He trabajado para marcas como Apple, Nike, Spotify, LinkedIn, entre otras. Y bueno, la verdad es que en 2018 se me introduce a los NFTs. Me dan una invitación a una plataforma que se llama Maker's Place. Y es hasta inicios de 2020 que decido aplicar para SuperRare y me dan entrada. Y bueno, ahí ahorita esa es mi representación. Tanto SuperRare como próximamente Nifty Gateway. Buenísimo. Sí, también para que sigan a hola Lu en sus redes sociales y compren su arte. Y este, bueno, yo soy Ana Belén o me pueden encontrar como Anatec. Mi background es de que yo estudié Comercio y Negocios Internacionales. Y desde los 18 años invierto en la bolsa de valores. Y después llegué a cripto hace como dos años. Pero metida, muy, muy metida en Web3 tengo siete meses, nueve meses. Y desde que me metí le dediqué desde siete de la mañana hasta doce de la noche a aprender cosas sobre cripto y Web3. Y pues bueno, estoy aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Y también yo soy marketing lead en Espacio Cripto. También formo parte de Bankless DAO. También ahí soy marketing lead en el proyecto del International Media Note. Y formo parte, soy contribuidora en Token Engineering Academy. Y también soy líder de HerDAO y HerDAO Latam. Que es una DAO de mujeres en donde el enfoque es hacer brillar a las mujeres en Web3. Damos becas para que las mujeres vayan a diferentes eventos de cripto. Yo me he ido a Denver, por ejemplo. La semana pasada se fueron varias chicas a Miami. La próxima semana o en dos se van a ir a Nueva York. Y pues bueno, hacemos muchas colaboraciones con Platzi, por ejemplo. Con Metagals, con todas las comunidades de NFTs también. Entonces, súper invitadas también a HerDAO Latam. Y pues bueno, la realidad es que si queremos que haya mayor adopción de cripto en el mundo, la inclusión y la equidad es de lo más importante. En estos momentos, pues hay una barrera de que hay personas que lamentablemente no tienen un hogar o no tienen internet para ingresar a cripto o también en el idioma, porque hay mucho contenido en inglés. Pero hay también una barrera muy grande, que es que falta la representación femenina en tecnología, en blockchain y en cripto y Web3. Entonces, actualmente, solo el 18 personas del total de las personas que invierten en cripto son mujeres. Y aquí, Paula, hablando de inclusión financiera, quisiera preguntarte, ¿qué has visto a través de tu trayectoria? O sea, ¿cómo estamos parados actualmente? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cómo vamos? Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia de la empresa en la que estoy hoy, como que justo uno de los, o sea, del moto es llevar cripto a la TAM y hacerlo útil y seguro, mediante muchísimas formas, ¿no? Entonces, como que yo creo que el involucrar a mujeres, hombres, como que es algo que se construye todos juntos y no solamente como uno, ¿no? Entonces, como que igual, desde el equipo del que conformas, que esté bien distribuido, que tus equipos de producto en el C-Level, como que todo, como que siempre existe una representación en las decisiones que tomas. O sea, ya sea si tienes cinco usuarios, diez usuarios, mil usuarios, un millón, o sea, que la gente que lo construye, que esté representado, como que el interés de todos, ¿no? O sea, como que no puedes hacer un producto que le hables solamente como a un sector, ¿no? Y yo creo que eso igual viene de la mano con educación, que fue lo que a mí, como que siento que me abrió el mundo y me cambió de carrera y hoy estoy como que justo como con ese mindset de, es algo que apenas está construyendo, que muchísima gente tiene la curiosidad, como que hoy se puede ver, ¿no? O sea, hay mujeres aquí, como que siempre lo que a mí me pasaba era que, como yo no veía mujeres que lo cuestionaban, como que no alzaba la voz o la mano y como que justo tener como estos espacios, ya sea si estás en una comunidad, en una DAO, en una empresa, o sea, como que te sientas cómoda de decir y de proponer, ¿no? Y como me encanta decir, estás en construcción y tiene que estar como bien nivelada. Entonces, yo creo que vamos bien, o sea, aún, o sea, como tú te viste, hace una semana fuimos a una conferencia de DeFi global y el 90% de los que fueron, pues eran hombres. Entonces, yo, o sea, como que pensaba, no podemos estar planeando Web3 si no hay un mínimo 50-50, o sea, entre mujer, hombre y como que todos los géneros, ¿no? Como que tiene que estar como que la voz ahí. Entonces, es algo que yo me llevo en la empresa en la que estoy, o sea, lo llevo como con la gente que está construyendo los productos, como que, sí, llevar un poco como de ese conocimiento, alzar como que la voz y decir, falta aquí, que no se puede tomar una decisión si no hay representación, y como que seguir cuestionando. Entonces, sí, un poco de eso. Claro, estoy súper de acuerdo. Muchas gracias, Pau. También me encantaría saber de la perspectiva del arte y de NFTs, Lau, Mariana, ¿qué ven que ocurre actualmente? Hay mucha diferencia en el mundo de NFTs, de los proyectos liderados por mujeres, mixtos, proyectos liderados por hombres. ¿Qué ven actualmente y cómo lo mejorarían o qué es lo que nos falta? Si gustas comenzar, Mariana. Sí. Creo que para contestar esa pregunta voy a ir un poco hacia mi pasado, hacia atrás. Yo fui maestra de diseño por muchos años, por cinco años estuve enseñando diseño. Y algo que es muy interesante es que la mayoría de las personas que estudian diseño son mujeres. La mayoría de las personas que estudian una carrera artística son mujeres. Y la realidad es que cuando ya estás en la industria, específicamente de NFTs, el 99.9% de las personas no son mujeres o no se identifican como mujeres. Creo, y esta es un poco mi hipótesis, que esto tiene como una consecuencia de que la tecnología es compleja. El acceso a la tecnología es compleja. Y hay un dato ahí interesante, que es como, ¿cuántas mujeres tienen una posición de poder en empresas de tecnología o en industrias de tecnología? O sea, ¿cuántos role models hay? ¿Cuántas niñas pueden decir, yo quiero ser como esta criptoartista? Son bien poquitas, ¿no? Entonces, híjole, creo que lo que siempre se habla en estos foros es que es bien complicado entrar a cripto, es bien complicado hablar de NFTs y es bien complicado entrar a tecnología. Pero, en el otro lado, hay una gran cantidad de artistas y hay una gran cantidad de mujeres que están ahí en las líneas del diseño empujando píxeles, que están ahí en los murales con sus pinceles en la mano. Entonces, creo que el trabajo que hacen personas como Pau con Metagals o incluso Olalú como siendo una referencia, es muy importante porque eso inspira a otras mujeres a que puedan empezar a cruzar esas líneas de opresión y puedan empezar a entrar a tener oportunidades en este espacio. Completamente, súper de acuerdo contigo. Ver a alguien que sea como tu inspiración para que sea un rol y tú también como que compartir de lo que haces es súper, súper importante porque creo que no puede ser lo que no ves. Entonces, súper, súper importante y de acuerdo contigo. Sí, si no te puedes imaginar tú siendo algo, nunca vas a llegar ahí. Exacto, completamente. Luke, dinos. Pues, yo la verdad, o sea, fríamente si nos vamos a como está ahorita el mercado de arte tradicional y saber cuánto es el porcentaje de mujeres que está en los museos relevantes a nivel internacional, seguimos siendo el 10% o menos. Y eso no cambió en NFTs, ¿sí? O sea, sí hay una desigualdad muy, muy fuerte, muy cabrona. Pero también me gusta verlo como por el lado positivo, ¿sabes? Porque si algo abrió los NFTs y cripto en general, es el hecho de que cualquier persona, y lo decía ahorita que estaba platicando allá arriba con Mono, es el hecho de que cualquier persona tiene exceso, ¿sabes? O sea, ahorita ya está esa información para que aprendas cómo mintear, que aprendas cómo subir tu arte, cómo expresarte, cómo unirte a una DAO, lo que decíamos, ¿no? Entonces, ahorita esa responsabilidad, la verdad es que sí cae mucho en nuestras manos. Y no solo eso, yo veo a grupos de mujeres que nos unimos en Telegram, nos unimos en Instagram, nos unimos en Twitter, en donde sea, y ahí estamos echándonos la mano, ¿sabes? Cada vez que alguien pregunta algo, cada vez que alguien necesita algo, siempre nos estamos ayudando las unas a las otras. Entonces, yo creo que soy mucho de la idea de agarrarnos de eso, de sí tomar control y sin pedir permiso, ¿sabes? Porque de galerías, de museos nos han dado una patada y aquí hay chance de romper eso. Nos va a tomar tiempo, porque la verdad es que, o sea, sí, lo de siempre, ¿no? O sea, yo veo Super Bear, veo Nifty, y de 100 ventas, neta, o sea, somos 10 mujeres, o sea, o menos. Entonces, sí se siente un desbalance completamente, pero yo soy mucho de la idea de seguir empujando, de verdad no dejar de tener el pie en el pedal todo el tiempo. Sí, creo que vamos bien. Ahorita creo que he visto más proyectos de mujeres, mujeres empoderando y empujando mujeres, entonces creo que vamos súper bien. Incluso también aquí en el evento hubo muchos hombres que invitaron a sus novias, a sus mamás. Me llegaban mensajes ahí a la cuenta de Espacio Cripto de, es que quiero un boleto para mi novia, quiero ganarme el giveaway, y entonces, y aquí están, la neta. Todos estamos haciendo un gran trabajo acá. Y, este, Pau, yo te quisiera preguntar a ti, ahorita con lo que estás haciendo de Metagals, que es mucho tema educativo, ¿tú cómo has visto que es como lo más difícil para entrar a Web3 para las mujeres? Y, este, sí, ¿cómo lo mejorarías? O bueno, ¿cómo lo estás mejorando? Claro, no, a ver, no voy a decir como algo diferente a lo que ya hemos dicho ahorita, creo que es evidente que el tema principal es la representación. Y es bien difícil, porque siento que como mujeres nos han metido el chip en la cabeza desde chiquitas, y no necesariamente en la industria Web3, Cripto, o sea, como que estamos, esto es algo muy reciente. Pero, cuando volteamos atrás y vemos las películas que veíamos, las series que vemos, el rol de la mujer siempre está como muy específico a ciertos patrones, a ciertos roles, a que nosotras estamos acostumbradas a que un hombre maneje las finanzas, y nosotras no, ¿no? Nosotras somos más como las que, incluso hace poco veía en TikTok, perdón, era como un trend, en donde era como de, yo como mujer, soy la novia que hace yoga, y mi novio es el que se encarga de las finanzas, porque él trae idea y él sabe cripto, ¿no? Y yo manifiesto para que a él le vaya bien. Y es como, o sea, está padre, pero yo quisiera hacer las dos. A mí me encanta el yoga, pero también quiero yo manifestar mi propio cripto y que vaya bien y que suba, ¿no? Y que saca de este bear market. Entonces, creo que lo más difícil, justo ese es el reto de la representación, porque es un chip que tenemos en la cabeza desde hace muchos años. Y, por otro lado, es también como, siento que a veces es un tema como de, cuando ves a otras mujeres, tú también te lo empiezas a creer. Y está difícil, porque una debería tener esa seguridad desde un inicio de decir, yo pertenezco aquí, yo trabajo en merca, en empresas transnacionales, entonces, ¿por qué me da tanto miedo meterme a los temas de NFTs, no? ¿Por qué hablar del metaverso también como que digo que no es mi tema? Entonces, es eso. Y creo que, como dices, Ana, lo estamos, creo que vamos bien. O sea, creo que cada vez se ve más esta representación. Y es algo súper bueno, porque es evidente que vamos jalando a nuestras amigas, ¿no? Es como de, yo voy a ir al evento Espacio Cripto y vas jalando y jalando a tus amigas. Pero siempre es importante, y creo yo, creo que lo decía Abraham hace rato, es como mantenerse también como críticos. Y ver que, a veces, el ambiente Web3 y lo que nosotros vemos no es la realidad de lo que ahorita ocurre en el mundo, ¿no? Y en la realidad de todas las empresas. No sé, a veces vemos grupos de mujeres donde decimos, súper bien, somos 130 mujeres. Entonces, sí, pero ¿cuántos hombres hay que también ya están metidos en esto? Entonces, es como seguir empujando, seguir jalando más mujeres. Y eso, cuando ves a una amiga que va a esto, te interesa. ¿Por qué? No sé, porque chance piensas que tiene algo más afín a ti, siempre han compartido cosas en común. Entonces, yo creo que es eso, el reto de la representación y de seguir jalando más y más. Y no dar por sentado que porque nosotros vemos en este círculo que tuvimos un full house de mujeres, a veces, ya, ya estamos, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que veo. Sí, muchas gracias, Pau. Completamente, la verdad, creo que este tipo de espacios en donde cada una está platicando este tipo de, como, su paz, experiencias, espero que impactemos muchísimo a cada una de las que estamos aquí y que haya muchísimas más mujeres en Cripto y Web3. Y, bueno, yo quisiera compartirles un dato súper importante en que la inclusión es necesaria sí o sí, o sea, tanto para el desarrollo de las mujeres y la sociedad en general, pero incluso también para las empresas. O sea, hay un estudio del Instituto Peterson y McKinsey que demuestra que en las organizaciones y empresas es que hay un porcentaje menor al 30% de mujeres en su organización, hay un 15% menos de rentabilidad. Y también, como decía Pau hace rato, hay productos que no se están, o sea, no son diversos porque no hay mujeres también creando productos de tecnología. De hecho, esto también se ve en el índice de S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Solamente hay 32 mujeres que son CEOs de estas empresas. Pero a lo largo del tiempo, estas 32 empresas se han ido mejor que las otras 468. Entonces, no quiero decir que es una pelea entre hombres y mujeres, o sea, no. Es la importancia de la inclusión y que haya más mujeres en puestos directivos y que todos nos impulsemos entre todos. O sea, whack me, we're all gonna make it, es todos lo vamos a lograr. No es pelea entre hombres y mujeres, no, somos todos. Entonces, datos son datos y como comentaban, creo que para que haya más mujeres en CryptoWeb 3, la representación es completamente importante. No sé, a lo mejor vernos a nosotras acá, espero que las inspire a ustedes. De hecho, ahorita quiero que cada una me platique cuáles fueron sus retos, no sé si, qué cursos se tuvieron que meter a estudiar, a qué comunidades, a quién le preguntaban de qué decía su amiga, un amigo, quién les ayudó para entrar a tecnología y CryptoWeb 3. Quiero que motivemos a todas las personas que están aquí de que vean, de que bueno, ellas pudieron, pues yo también, y porque todos y todas podemos estar aquí en Crypto y Tecnología. Pau, cuéntanos. Súper. Y, o sea, algo que me encanta de Web 3 que se diferencia muchísimo de Web 1 y Web 2 es que justo una de las grandes características es que se basa mucho en comunidad y si en algo somos expertas, las mujeres es en crear comunidad. Entonces, como que pienso que esto, pues es la ola que vamos como a montar y a construir, ¿no? Entonces, en mí, yo me acuerdo que empecé a leer y ver videos en YouTube y todas estaban explicadas por hombres y yo como, y, o sea, y usaban un montón de tecnicismos y yo como, no, es que tiene que existir una cosa más fácil, ¿no? Entonces, y migré de YouTube a Twitter y en Twitter, en Estados Unidos hay muchísimas, hay más, bueno, o las que yo sigo, o sea, como que hay más, este, mujeres que lo explican o que hablan o, este, que se meten. Estaba muy de moda cuando yo, este, empecé a, este, Clubhouse y había muchísimos, como hoy lo es, este, Twitter Spaces de cripto explicado por, este, mujeres. Estaba en inglés y eso ya es una barrera, este, para muchos en la TAM, pero como que eso y empezar a encontrar comunidad, lo, lo, llevé como a mi empresa y lo, este, practicaba con Abraham, con Lalo específicamente, este, empezamos a dar clases a todo, a toda la, esta empresa, yo fui la primera mujer que dio como una, este clase de, que era Ethereum, un poquito de intro a los NFTs, entonces como que yo, que veía que estaba explicada y escrita tanto por hombres, como que era una gran, este, barrera, entonces como que, este, para mí es muy importante que si no soy yo, que sea Pau o, este, más amigas, que expliquen temas que yo, este, como que digo, si yo lo entendí, cualquier persona lo puede entender, es como, no está, este, difícil, solo está mal explicado o ponen, este, barreras de, este, y lo que hace una mujer siempre, bueno, lo, lo que yo veo es que lo explica mejor como que de verdad, este, o sea, hay, yo lo veía, este, tuve como la, la oportunidad de, de dar una, este clase, este, de Metagals, y cuando una, este mujer, está llena de, de un, este círculo de pura, este mujer, como que cuestionan mucho, se, este, preguntan un montón de cosas, entonces como que seguir construyendo esto, los espacios de seguridad, es sumamente importante, si esto sigue en construcción, entonces, un poquito de. Súper bien, gracias Pau, y tú Pau, ¿cuáles fueron como tus retos, no sé, algunos consejos? Sí, creo que para mí, va un poco de la mano con lo que dice Pau, pero para mí es buscar lo que era familiar, para mí, ¿sabes? Cuando yo empecé a, a meterme en todo este mundo, cripto, web3, es intentar entender, muchos me recomendaban de que no, métete al Discord de tal, ¿no? Y métete a, y sí, hay mucha información en Discord, hay muchísimos grupos, pero yo la verdad es que no estoy familiarizada a usar Discord, entonces me metí una vez, lo volví a abrir en un mes, y tenía así de que 1.400 notificaciones, medio toda la flojera del mundo lo cerré, y fue como no, y lo dejaba pasar, lo dejaba pasar, entonces un poquito de lo que le pasó a Pau con Twitter, a mí me empezó a pasar con lo que empecé a hacer en Metagals, fue como de empezar a ver, literal, encontré en Pictureline una infografía que hablaba del blockchain, y para mí fue mucho más claro que los mil hilos de Twitter, o las mil conversaciones, que yo llegué tarde además a la conversación en Telegram, en Discord, en todo, entonces yo me di cuenta que a mí me servía todo lo que era familiar para mí, y un poquito lo que intentamos hacer en Metagals es eso, ¿no? Como que, si, no es el hecho de que, por ejemplo, yo estudié merca, ¿no? Y yo todavía había trabajado en mercadotecnia digital, y de un día a otro empezamos a hablar de NFTs y metaversos en las estrategias que van a venir para las marcas, entonces estoy intentando como ver, yo soy muy buena en merca, claro que entiendo estos temas, pero tengo que entenderlos desde la perspectiva que a mí me funcionan, y con lo que yo conozco, entonces eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, si tú te fijas en Metagals, nuestro canal más fuerte es Instagram, que es muy web 2, ¿no? O sea, y todo el mundo creería como, no, no, estamos en web 3, ¿por qué no haces un Discord? ¿Por qué no haces tu Telegram? Tal. Y sí, tenemos Telegram, pero el fuerte es Instagram, entonces yo creo que el tip es no intentar como ir a la par de lo que ves, que está ahorita como más hype en este nuevo ecosistema, es ir transicionando poco a poco y lo que te funcione, chance yo en un futuro voy a ser la fanática de Discord y nadie me va a sacar de ahí, pero ahorita pues me la vivo subiendo Stories y todavía para mí funcionan los memes y funcionan las infografías, entonces creo que eso es como algo que puede ayudar mucho, como no intentar pretender algo para formar parte de un círculo que ya existe, o sea, falta mucha gente que va a venir, falta mucho por crecer y todos vamos a nuestro ritmo y todos podemos, yo puedo encontrar comunidad justo en, personas que tengan el mismo interés que aprender que yo y como yo lo hago. Un poquito de eso. Mil gracias Pau. Lu, ¿Cuáles fueron tus retos? ¿Cómo han sido como tus mejores estrategias para entrar a Crypto y Web 3? Pues yo creo que va un poco de la mano lo que decía de cómo entrar, y es que en 2018 a 2020 que fue como mi introducción a los NFTs, a Crypto en general, no existía esto, no existía ni una comunidad ni un chat de mujeres. Mientras pasó el tiempo me agregaron a un chat de mujeres de Estados Unidos, pero no había comunidad, era más bien cada quien postee su trabajo y todos ayúdenos a darle retweet y like, lo cual está muy chido y fue un buen inicio, pero realmente no había una comunidad. No es como ahorita los Telegram en los que somos parte de todas nosotras y de repente ves de que una beca, ay, ahora preguntaron esto, ¿quién le puede ayudar? Ahora ella va a viajar allá, ¿quién la puede, sabes? Como el acompañamiento, ¿no? Claro, hay totalmente ya una comunidad mucho más unida y hay que hacer uso de eso, porque como dije, cuando yo empecé realmente no existía eso, como dijeron acá, todo era explicado por vatos, y a mí quien me explicó, o sea, quien me metió fue mi expareja y eventualmente, pues otra vez, ¿no? Mansplaining, todo, absolutamente todo, lo cual está chido, pero creo que ahorita hay una base mucho más sólida de mujeres ayudándonos y haciendo comunidad, entonces yo diría hacer uso de eso plenamente, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Discord, sea cual sea la que a ti te llame, con la que te identifiques, con la que te sientas a gusto platicando y siendo tú 100%, creo que eso es realmente lo que hay que buscar, ¿no? Muchas gracias, pero oye, tú, tu colección está en Super Rare, ¿cómo fue que entraste a Super Rare? O sea, fue así de que, ah, ya estoy en Super Rare, no creo, o sea, cuéntanos, cuéntanos eso, lo feo. Es que, como que cuando llegó la invitación de Maker's Place, o sea, chido, pero fue como me gustaría darle un enfoque más, una perspectiva desde el arte tradicional hacia los NFTs, ¿no? Y entonces encontré Super Rare, que esta plataforma solo tiene uno de uno, lo cual se asemeja a una pintura original, ¿me explico? Entonces, en ese entonces, digo, ya tenía una considerable cantidad de seguidores en Instagram, lo cual, y una trayectoria, ¿no? Porque si te metías a mi página web, pues ya decía que había colaborado con Nike, y con tal, y con tal. Entonces, bueno, eso ayudó mucho. Y no solo eso, sino que también en su tiempo, Super Rare, pues era relativamente nuevo. Entonces, sí se estaban tomando el tiempo de ver todas las solicitudes, y ahorita sí es mucho más complejo, más complicado, quizá conocer a alguien de ahí. Entonces, se trató más bien como de estar ahí en el tiempo correcto, pero, pero, o sea, de que siguen entrando personas súper interesantes, no solo a Super Rare, porque la verdad es que hay plataformas increíbles, o sea, sigue pasando. Yo no diría que ese debería de ser ni el enfoque, ni tu ultimate goal, ¿sabes? entrar a Super Rare, o sea, no, hay muchísimas opciones, y lo mismo que como en el arte tradicional, o sea, realmente te vas a jalar a lo que te habla a ti, a la galería que tú te sientes afín, a la galería que tú dices, esto va conmigo, ahí está mi comunidad, ahí tengo un espacio yo, ¿sabes? Ese yo creo debería ser. Genial, mil gracias, Lu. Y Mariana, ¿cuáles fueron tus retos? ¿Cuáles son como tus consejos para entrar a Web3? Creo que, o sea, en mi caso, mi reto tal es muy tonto, pero, bueno, no, no creo que sea tonto. Hablar inglés, o sea, tener la seguridad de agarrar un micrófono a una audiencia en Nueva York y ser yo misma. That's hard. Es muy, fue muy difícil. ¿Cómo lo logré? Coaches, clase, estudiar, practicar, estar ahí, show up every day, en todos los Twitter spaces y practicar todo el tiempo que todas las personas a mi alrededor me hablaran inglés, Pablo, háblame inglés, Viri, tú y yo vamos a hablar inglés, hablemos inglés, 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 y suddenly, de pronto, ya, ya sé hablar inglés, ya, ya me siento Mariana, porque lo que me pasaba era como, güey, es que, o sea, la gente me entiende, pero nadie se ríe, ¿no? O la gente me entiende, pero, pero güey, no puedo hacer chistes, o como que no soy yo, siento que tengo una Mariana que habla inglés y una que habla español, pero creo que ahorita ya estoy en un lugar en el que ya las dos, ya encontré mi personalidad en inglés y eso fue clave en mi carrera, porque cuando encontré mi voz, entonces, pude agarrar todos los micrófonos que pude para poder decir, hey, yo hago esto y me gusta esto y bla, 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 creo que algo que es complicado para la comunidad latinoamericana es que muchos coleccionistas no son de México, muchas personas que pueden tal vez ser conexiones importantes para ti, que pueden ser tal vez, pues sí, coleccionistas o gente que te puede introducir a otros coleccionistas, seguramente hablan inglés, ¿no? Y claro que quieren hablar contigo y claro que quieren conocer al artista, porque si van a invertir y van a poner su lana en un artista, quieren que mínimo les caiga bien, ¿sabes? Entonces, ese fue mi reto más grande y en temas de aprender web 3, yo tuve la fortuna de que a mí nadie me mind planeó, yo llegué a las manos de dos personas, de Ashira, ella es artista, ella tiene como una colección en Now on Origin, llegué a las manos de Ashira y de Melissa Mimosa, así la pueden buscar en Twitter y ellas dos son mis amigas de internet que me salvaron y Ashira incluso me ha defendido de los scams, me ha defendido de las personas que hacen polémica, me ha defendido de, no sé, o sea, de personas que me han querido poner en el spotlight de la polémica, siempre sale así a aconsejarme, a defenderme, entonces yo creo que hay una comunidad de mujeres en web 3 bien chida que yo siento que tiene mi espalda y gracias a ellas todo fue muy fácil, o sea, y yo de que Ashira y a Melissa les pregunto de que, hey Melissa, compro esto, conoces a esta persona, qué significa esto, oye, y nada, me ayudan un montón y bueno, ahora yo las ayudo con también las cosas que sé. Genial, genial, sí, eso es buenísimo, o sea, creo que como tú yo también tuve la fortuna de que nadie me inspleneó, siempre hubo mujeres, hay mujeres, hombres, amigos, amigas, que están apoyándome y que me han ayudado en el camino de web 3, la verdad, no les voy a decir que es wow, súper fácil, pero si van acompañados, seguro se les va a ser más fácil, acérquense a este tipo de organizaciones, pregúntenos, la verdad a mí al inicio me acuerdo que Discord no, se me complicaba terrible, de verdad, yo me la pasaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche queriendo entender cómo funcionaba una DAO, Bankless, es un Discord con 400 canales, entonces yo estaba estresadísima, pero ya lo logré, si alguien quiere que le enseñe Discord, hábleme, y en el camino sí, van a haber momentos así de estrés, de que ya no saben qué hacer, pero creo que ahorita esta comunidad que estamos formando, todas las personas que estamos aquí nos pueden preguntar y seguro los vamos a guiar y hacerles el camino a Web3 mucho más fácil. Y hace unos días una persona me preguntó a mi Telegram qué quería formar parte de este panel, entonces como es un panel de inclusión, quiero invitar a Marisol que ella se ha dedicado a educar a muchas niñas sobre Cripto y Web3 y bueno, también si alguien más quiere participar, por favor, venga, quisiera que quisiera que ustedes nos contaran sobre, ah bueno, va a dar la vuelta, bueno, ahí la compañía Ana, Ana y Marisol se han dedicado también a educar a muchas mujeres sobre Cripto y Web3, este, quiero invitar, las quiero invitar porque quiero que nos platiquen ellas sobre qué han visto también, qué nos pueden aconsejar para entrar a Cripto y Web3 y sobre su perspectiva. Gracias. Gracias. Hola Marisol, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias Ana. Bien, qué bueno que estás acá. Esto fue un poco improvisado, pero qué bueno que me escribiste y que estás acá compartiéndonos. Dinos, cuéntanos, qué ha sido como lo más difícil en tu trayecto de Web3 y qué les aconsejas a los demás. Pues, muchas cosas, yo creo que el inicio fue lo más complicado porque yo empecé estudiando blockchain en Twitter, quería aprender todo entre este rabbit hole y no sabía como qué path, qué camino seguir. Entonces, creo que eso fue lo más complicado, pero quiero compartirles que gracias a mujeres y a comunidades como la tenemos nosotras, Crypto Epic Queen, Herdao, ahora Metagal, pues fue mucho más fácil el camino y también pues fue que con Ana, de la mano de Ana, creamos nuestra comunidad, entonces eso me ayudó mucho a encontrar lo que yo quería hacer, que lo que estamos haciendo es onboarding a mujeres en Web3 y Crypto, entonces pues estoy muy contenta. Genial, muchas gracias, felicidades Marisol. Y Ana, que también se ha dedicado a explicar sobre tecnología a niñas y niños también. gracias. Pues yo le debo la verdad que lo que sea Marisol, nosotros, yo llevo, ya tengo mi edad y llevo siete años trabajando para que más niñas y mujeres estén en la SESTEM, la SESTEM viene en las siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Desde hace siete, ocho años vi que había muchísima falta de estos temas, empecé a educar a niñas desde la robótica, la ingeniería, las matemáticas, enseñándoles a programar a mujeres, enseñándoles con programas educativos y hace un año cuando se lanza, cuando empezaron a hablar de NFT, yo dije como ¿por qué las mujeres no están en esto? Me metí a aprender tantito, conocí a Marisol y le dije tenemos que hacer una comunidad donde enseñemos a mujeres una certificación de blockchain, donde tengamos una certificación de metaverso y donde tengamos una certificación de programación en blockchain. ¿Y cómo vamos a hacer para fondearnos? Vamos a lanzar una campaña de NFTs y vamos a tener nuestros NFTs que se llaman, los pueden buscar en OpenSea, Women in STEM o nos pueden encontrar como CryptoEpicQueens.xyz y así fue como decidimos lanzar nuestros NFTs para que a través del fondeo de los NFTs más mujeres pudieran tener becas para empezar a aprender de Web3. Pues así fue como lo que hicimos y hoy estoy muy feliz porque de verdad he ido conociendo más y más mujeres y les juro que yo en ningún evento de tecnología no me dejará mentir por ahí anda Felipe el fundador de CryptoLucha alguna vez yo también tuve un proyecto con él y no me dejará mentir cuando yo iba a los eventos de tecnología con él hace 7 años yo era la única mujer de tecnología ¿no? Entonces hoy creo que hemos hecho el trabajo correcto y están ustedes también haciendo un trabajo increíble porque hoy somos muchas mujeres hablando de esto y eso eso no se veía antes entonces muchas felicidades. Gracias. ¿Y qué consejos dan ustedes? ¿Qué pasa Ana? ¿Qué consejos dan ustedes para entrar a Crypto y Web 3? ¿O qué fue lo que se les hizo como más difícil? No sé o sea es que nosotros damos como educación como se llama. Yo creo que no tener miedo y siempre lo decimos con Ana o sea no tengan miedo a preguntar ni equivocarse y de verdad que esta comunidad es súper inclusiva entonces de verdad siempre vamos a estar aquí o sea si son nuevos en proyectos y ya tienen rato de verdad siempre nos pueden buscar y es eso o sea no tener miedo y aventarse y la verdad que es muy chido y también este bueno rápido un comercial con las becas que bueno ya dimos becas estuvimos en un bootcamp en Playa del Carmen entonces estamos muy felices porque fueron las primeras becas que dimos a mujeres y también este con Mariana que está allá tenemos Blue Latam Dao donde también estamos haciendo un boarding para que nos sigan y próximamente esperamos dar becas para un el evento que va a haber de Ethereum México acá genial buenísimo yo digo que le pasen el micrófono a Mariana para que hable de Blue Dao Mariana Mariana ya se fue a esconder no quiere solo te pasa el micrófono si vienes si viene si viene va a hablar de Blue Dao muy bien pues tú bueno cuéntanos que es Blue Dao tú también eres gobernador en Blue Dao bueno les cuento que Ana Mariana y yo no sé si hay alguien más por acá tuvimos la oportunidad de ser becadas por Blue Dao que está esta Dao también hace un boarding para mujeres y busca que tengan libertad financiera principalmente entonces nos becaron y pudimos ir al evento de Ethereum Rio y allá nos conocimos las tres y la verdad que está creciendo muchísimo primero fueron a Itember luego Rio Amsterdam ahora fueron a Miami y yo creo que también van a estar en Nueva York bueno que Mariana nos cuente más super hola a todos pues creo que si como dicen nos conocimos en Blue Dao en East Rio y ahora lo que queremos hacer con Blue Latam es crear comunidad en español pero también crear más Daos con mujeres entonces creo que sobre todo es eso y en agosto también empezar a dar más becas para East Mexico City y empezar a hacer comunidad también con Metagals con Gerdao y con todas las demás que se nos quieran unir entonces creo que solo es eso y pues sí creo que es mucho más fácil si conoces a otra mujer preguntarle que antes en mis tiempos pero solo la invitación si se quieren unir a nosotros nos hablen y estamos en Telegram Discord Twitter y en todos lados muchas gracias mil gracias sí sí ya vieron hay muchas comunidades de mujeres se pueden unir y ahora para finalizar el panel quisiera que cada una me comentara como una un call to action una acción que le dejan a cada persona aquí para que haya más mujeres y más diversidad en Cripto y Web3 que les dejan de tarea a todos yo acabo de aprender esto en Beacon no sé si han visto que en Twitter hay personas que dicen de que I'm doing this for culture for the culture por la cultura y yo lo había visto de que ah que cool que modernos for the culture pero Lady Phoenix una mujer queer que soy su super fan nos explicó como de dónde viene esto y for the culture es un tema de representación de las comunidades que no que no son representadas normalmente y es una invitación a que las personas que no tienen representación o que no no se encuentran alrededor tomen los espacios por la cultura y por representar a su cultura entonces pues nada o sea que cool que hicieran este espacio justo aquí por la cultura y que abrieran un espacio y un micrófono a mujeres muy chidas que están haciendo cosas increíbles por traer más mujeres a este lado gracias Mariana para seguir haciendo este tipo de espacios Lu tú que le dejarías de tarea a todos y todas y a todes para que haya más diversidad en la tecnología cripto y web 3 yo diría que sin miedo amigos quien sea que se va a meter quien sea que se va a meter quien sea que ya esté dentro y escuche a su amiga a su amigue a quien sea familiar lo que sea hablar de me interesa pero no tengo idea de dónde empezar diríjanlos a este tipo de eventos diríjanlos a telegram diríjanlos a posts de twitter a spaces donde puedan estar escuchando más acerca del tema porque no hay otra o sea no hay shortcut más que empezar no hay shortcut más que aventarse más que si se trata de nfts pues o sea expresarse porque lo decíamos allá arriba ahorita que dimos la plática ya realmente tú no ahorita tenemos un mercado que está muy bajo y entonces en el arte tradicional tú nunca estás pensando hoy no voy a pintar porque el mercado está bajo o sea exactamente o sea te dedicas a eso eso haces y no sólo porque sea tu trabajo sino mentalmente como artistas creo que es necesario entonces bueno el call to action es ese aventarse y si ya están dentro meter gente y motivarlas y dirigirlas para que seamos más porque pues creo que entre todos está más chido así es buenísimo ya escucharon ustedes aviéntense y denlo todo y Pau yo creo que yo lo que dejaría de tarea es como literal ser curiosos o sea no necesariamente tienes mañana o al rato salir de este evento y comprar cripto y comprar un nft o sea no creo que sea la finalidad yo creo que ser curiosos estar abiertos a ver como todo esto que viene hay algo de lo que puede construirte a ti ya sea personal o a nivel profesional y como lo quieras manejar ¿no? chance yo digo a mí me funciona aprender de nfts por mi trabajo pero de ahí en fuera la neta no me llama todo este mundo web 3 ni nada y está perfecto lo vas a usar para lo que te sirve pero no está cerrada a que no, no, no es que ese es tema de los hombres y yo a mí no me importa que hueva o sea no entonces para mí es eso ser curiosos estar abiertos y empezar a desloguearse un poquito de la web 3 de la web 2 perdón la web 2 de la web 2 y ver que de la web 3 podemos empezar a transicionar pero pues poco a poco ese sería mi consejo mil gracias Pau buenísimo y Pau tú que nos aconsejarías y que les dejarías de tarea a todos yo justo iba a decirlo de curiosidad como que es algo que siento que igual me representa mucho pero ya lo dijo Pau muy bien no está súper este en mi caso como que sería yo del lado de una empresa o si estás creando un producto o una comunidad si tomas una decisión o creas algo nuevo desde cero intenta que o sea que los que toman las decisiones o sea que sea que esté representado o sea como que que no sea este puro hombre blanco decidiendo por todo la edad o sea como que o sea como que sí este tener este muchas voces de género de todo entonces como que sí como que las decisiones que estén bien representadas ser este curioso y cuestionar muchísimo y como que si algo me encanta es que este la comunidad en twitter es enorme si tú te preguntas o le mandas un dm a quien sea te lo contestan entonces como que ninguna pregunta es tonta y como que sí te atrévanse a cuestionar mucho entonces y es muy divertido sí súper súper divertido este bueno yo también les dejaría de tarea que siempre sean inclusivos en el lenguaje que utilizamos este también en el contenido porque de repente veo contenido en redes sociales que solo hablan de por ejemplo de alguien que por ejemplo digamos que líderes en la industria de cripto y solo comentan de hombres pero porque no ponen de de todas las mujeres algunas de nosotras o sea es muy importante compartir sobre sobre las personas que sobre nosotras sobre mujeres sobre sobre la diversidad y también es muy importante capacitar a las empresas y al área de recursos humanos de que la diversidad es importante hace rato les comenté si tu empresa es diversa va a ser un 15% más rentable y también va a haber mejores productos y menor rotación por ejemplo y bueno también les dejo a todas nosotras también nosotras hay que compartir seguir compartiendo qué es lo que hacemos cómo lo hacemos este darles consejos a las demás mujeres para cómo lograrlo y creo que esa es la manera más importante de que seamos un rol para las demás y que una guía para todas y que sigamos haciendo este espacio cripto más grande y más bonito oye me dejas decir una última un último call to action que se me olvidó pero pero que creo muy importante para el foro dejar de usar el término whitelist por favor si a mí dejemos no está bien no tampoco me gusta bueno el término whitelist igual si nos gustas explicar qué es un whitelist es como una lista o sea esto viene como de de que existen listas en las que hay personas o usuarios que pueden hacer determinadas cosas entonces cuando típicamente vendes una colección de NFTs y tú quieres hacer una preventa las personas usan el término whitelist para decir quién sí puede mintear en esa preventa pero pues es un término que tiene connotaciones muy racistas entonces lo veo por ahí lo veo por todos lados siempre veo WL 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 entonces cada que tengo la oportunidad hago el comercial de decir hay otras formas de decirlo podemos decir preventa podemos decir pre-sale podemos decir en robots decimos allow list que está súper difícil de pronunciar pero AL hay otras formas de decirlo es una preventa es una venta limitada como quieras pero como que a veces no nos cuestionamos incluso yo lo usaba porque no me había cuestionado como si ese término incluía a todas las personas sí súper buenos tips y pues bueno ya saben ustedes siempre pregunten tienen dudas pregunten acérquense a nosotras a las comunidades y pues hay también muchos cursos muchos recursos en internet ustedes centren porque además de que es importante la inclusión financiera también hay un área de oportunidad enorme para trabajar en tecnología y en cripto y web 3 entonces denlo todo encuentren su superpoder y anímense muchas gracias 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 Gracias.